Esa es la frustración del encuentro, es algo que se le está haciendo ver al plantel, de que partidos de esa naturaleza, jugados a ese nivel, no los debes de perder, tienes que concentrar los 90 minutos que dura el encuentro, porque el fútbol está lleno de detalles y los detalles luego hacen la diferencia y ante un rival tan fuerte como el Monterrey, jugando en su cancha, los descuidos los pagas caro, creo que el equipo justamente tuvo eso, tuvo algunos momentos de desatención, el rival capitalizó bastante bien y nos dio la voltereta, pero obviamente tenemos que ser positivos y rescatar justamente el nivel futbolístico mostrado por el equipo, creo que tuvo una gran primera parte, creo que es la línea de juego que estamos pretendiendo desarrollar en el equipo, un equipo que se defienda bien, con intensidad, con agresividad, con orden y que maneje bien la pelota, que creo que el equipo en gran parte del partido lo hizo, sobre todo en el primer tiempo, y creo que después el equipo aflojó un poco la intensidad en el juego y eso provoca que el rival también crezca en su juego y nos haya terminado complicando, así que la sensación digamos que es contrastante, por un lado hay amargura y frustración por la derrota, pero por otro lado también tenemos la impresión de haber hecho un buen encuentro en términos generales y que si seguimos por esa línea de trabajo, seguramente que los resultados favorables van a empezar a aparecer cuanto antes. ¿La mentalidad de este equipo está para seguir soportando estas derrotas anímicas que le siguen pegando al equipo? Pues más nos vale, en esto no podemos dejar de luchar y de pelear, aquí el jugador que se sienta derrotado no tendrá cabida en el plantel y eso es algo que habrá que estar al pendiente permanentemente, yo creo que el equipo está bien en ese sentido, hoy hablé con el grupo de jugadores que tuvo esa participación el día de Monterrey y lo siento enteros en ese sentido, lo siento en la misma frecuencia que la nuestra como cuerpo técnico, creo que mientras estemos en esa misma sintonía, creo que vamos a ir de la mano caminando juntos y con el ánimo de mejorar, porque los resultados tendrían que haberse empezado a dar desde ya, desde ayer, no son para el futuro, así que seguiremos en ese intento, yo creo que el equipo tiene una gran oportunidad de empezar a revertir esta problemática jugando nuestros partidos de local, nos tocó este arranque nuestro bravo de tener dos partidos seguidos de visita y bueno, ahora viene un partido de local donde nos tendremos que manifestar en un nivel todavía mejor. Presidente, profesor, el primer partido ya como local, frente a uno de los equipos que está peleando, el liderato, ¿qué decirle a la afición que puede esperar de estos gallos que los han visto en televisión pelear, pero ahora los van a tener en el colegio? Pues que vamos a mejorar todavía nuestra actuación del pasado sábado, ya el partido con Atlas, el equipo fue muy competitivo, ya lo habíamos platicado la semana anterior, que aún con circunstancias tan adversas como se presentaron ese día, con una cancha inundada prácticamente, un diluvio, el equipo se sobrepuso y fue capaz de terminar dando un buen juego, que no nos alcanzó para ganar, pero estuvimos cerca de traernos la victoria, y en este encuentro de visita, de nueva cuenta con Monterrey, con uno de los regales más fuertes del campeonato, para mí es el cuadro que tiene el mejor plantel del fútbol mexicano, lo tengo que decir así, que quizás no está pleno todavía en el torneo, porque hay otros equipos en mejor nivel, así lo marca su posición en la tabla, pero le fuimos a jugar al tú por tú, y eso es muy significativo, así que tendremos que seguir creciendo y aprovechar la localía, contra uno de los rivales que están haciendo un buen torneo, en este caso Tijuana, y la gente tiene que esperar eso, un equipo que no va a desmayar en su intento por mejorar y por conseguir resultados positivos.